Hola y bienvenido. Mi nombre es Viyo Mazza, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri, y esto es parte de una serie llamada ¿Sabes? La pregunta sabes de hoy es ¿Sabes qué es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que se celebra el 14 de septiembre de cada año? Esta fiesta es bastante conocida en todo el mundo y de hecho se celebra con grandes eventos y festivales en todo el mundo. Tiene sus orígenes en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tuvo una gran devoción a la Santa Cruz durante casi los primeros 300 años. Hay muy pocas obras de arte que salen de la iglesia primitiva y tienen la cruz como símbolo. Más bien la cruz adquiere un significado cuando Constantino hizo aceptable el cristianismo en el imperio, aproximadamente alrededor del año 313. En ese tiempo decidió convertirse en cristiano y una gran parte de la construcción de la iglesia y su importancia en todo el mundo conocido de ese tiempo. Una de las cosas que hizo fue viajar a los diversos lugares con su madre donde vivió Jesús y construir iglesias en honor a esos lugares. Su madre es conocida como Elena y se atribuye haber descubierto supuestamente la cruz verdadera y haber construido allí una iglesia, la iglesia del santo sepulcro que existe hasta el día de hoy. Cuando llegó al sitio donde estaban las cruces, habían tres cruces ahí, símbolo del evangelio donde Jesús fue crucificado con otros dos ladrones o revolucionarios. Para descubrir cuál era la cruz verdadera, lo que hizo fue colocar la cruz sobre un leproso. Las dos primeras cruces no hicieron nada, pero la tercera curó al leproso, lo que le dio una indicación de que esta era la cruz verdadera. Así que la veneración de la cruz y el establecimiento de la iglesia del santo sepulcro comenzaron a crecer y desarrollarse realmente en el siglo IV. Tanto que para los años 381 y 384 tenemos un diario que fue descubierto a fines del siglo XIX por una mujer llamada Egeria, quien se encuentra viajando en Tierra Santa en ese momento. Y el Viernes Santo registró que la devoción a una pieza real de la cruz se estableció en las prácticas rituales del Viernes Santo en la ciudad de Jerusalén. La devoción a la Santa Cruz se extendió por todo el mundo e incluso hasta el día de hoy, el Viernes Santo, tenemos la veneración de la cruz durante el ritual del Viernes Santo. La cruz es en realidad el símbolo para los cristianos del don total de Jesús de sí mismo por los demás, algo que estamos llamados a hacer como discípulos a entregarnos a los demás, incluso hasta la muerte. Es en última instancia el símbolo de Jesús triunfando sobre el pecado y la muerte. Y a través de nuestro vivir, el mismo tipo de vida que Jesús vivió al sacrificarse voluntariamente por los demás. Nosotros también, en unión con Dios, finalmente triunfamos sobre el pecado y la muerte. Espero que esto haya sido útil para usted y que este año celebre la fiesta de la Santa Cruz desde una nueva perspectiva. Gracias.